¿Qué es la guerra contra la subversión? ¿Externo? Ni interno. Y después, el otro problema son los soldados que hoy día vemos que es un tema de la interpelación, que hay gente que se pone la bandera de la defensa de los soldados cuando los tuvo 11 años a 48 soles mensuales, y eso es lo que no le gusta escuchar, y otros como lo del gobierno anterior, que yo no sé con qué caras aumentaron 4 soles de propina al año. Entonces, ¿cómo quieres tú de la noche a la mañana? Porque a este gobierno le ha subido 256 soles, o sea, ha duplicado, pero una duplicidad de sueldo que no alcanza a competir. No. Con la minería ilegal, narcotráfico. Con lo que sea. Y con la vida diaria que hoy día la globalización a los chicos les ofrece tantas cosas en la calle que es bien difícil encontrar jóvenes que quieran estar en un régimen cerrado. Entonces, el primer problema es, digamos, la misma institución no ofrece al recurso humano una base, uniformes. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que están en la norma, pero que no están en la realidad. Lo que se señala, lo que yo he criticado, yo soy militar de siempre. Yo soy un interesado en que existan soldados en la cantidad necesaria en los cuarteles. No de esta forma. Cuando el servicio militar era obligatorio, la deserción era en altas cantidades, porque así como entraban, así se iban. Desde que el servicio militar, no por una decisión política, sino por conveniencia política, se cambió de obligatorio a voluntario de la noche a la mañana y no en forma progresiva, las deserciones han bajado porque al ser voluntario lo cuidas con más cariño para que no se te vaya. Ahora, aún así hay deserción y fuerte. Y fíjate, pero el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿qué te dicen? Que el mayor porcentaje de deserciones es por la baja propina, porque ellos entran y no les alcanza ni para apoyar a su familia. Entonces dicen, ¿qué hago yo acá? Si estando en la calle haciendo cualquier cosa puedo generar mayores recursos. No hay nada más desilusionante para un joven que lo defraude en el sentido de ya. Te van a dar dos uniformes al año, te dan uno usado. Mira, y eso que ahora dan dos, si tú sabes cuánto daban cuando yo era capitán, cuatro. Cuatro uniformes al año. ¿Nuevos? Nuevos. Cada seis meses te cambiaron los borseguides. Cada seis meses. O sea, un soldado normal tenía tres pares. Uno nuevo para tu salida, uno nuevo usado para tu servicio, y uno usadito, usadito, que era para tu trabajo en el campo. Pero tenías tus tres, cuatro pares de borseguides. Hoy día tienes dos en buena hora. Dos en buena hora. Y ese es el primer abandono. El Estado les tiene que dar, por ejemplo, útiles de acerojabón. No les da. Antes los útiles de acero sobraban. ¿Por qué? Porque había esa preocupación. Fíjate, y no estábamos en guerra contra la subversión, porque te estoy hablando de los años 70, la mejor época de nosotros. Los años 70. Que había una, el gobierno militar, había una hipótesis de conflicto externo lejana, la situación interna era tranquila, y los que prestaban servicios militares estaban bien tratados. Todo cambia con la subversión. Porque con la subversión, en vez de darle mejoras a los jóvenes que hacían su servicio obligatorio, los tenías tú, con la cuestión de que no podías tú ser un traidor porque estabas en una guerra interna, a darle lo que tenía, ¿no? Y eso no se ha dado, porque ahora también el presupuesto de las fuerzas, de los institutos, es corto. Muy corto. Es tan corto que tú quieres, eso que hablan de ejército de fuerzas profesionales, le corta las becas al extranjero. No, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no haces tú que se recupere esa cantidad de oficiales de las fuerzas armadas que viajan al extranjero, que regresan en grados intermedios con otros? Así es, ahora.